¿Pero se puede explicar un espectáculo de flamenco de qué va Alma? Sí. Un apunte de que la gente se entere. Sí. Alma es un espectáculo donde fusionamos boleros y flamenco. O sea, son palos del flamenco muy tradicionales, mezclados, fusionados con boleros de siempre. Y es un homenaje a mi padre porque era un enamorado de los boleros y hablaba siempre de la dificultad que tenían los palos del flamenco. No los sabía diferenciar uno de otro. Y mediante un bolero, ¡mira la foto, qué linda! Y mediante un bolero empezó a entender la dificultad de los ritmos y de la diferencia entre los palos del flamenco. ¿Se puede fusionar cualquier palo con el flamenco o no? Se puede fusionar todo. Siempre y cuando uno lo tenga... ¿El reggaetón con el flamenco? Se puede fusionar todo. Siempre que tú tengas claro lo que eres, los pies en la tierra y técnicamente estés bien. Sí. Bueno, el flamenco tiene una identidad muy fuerte. Entonces, cuando fusionas con otros registros, pues la verdad es que es algo muy bonito, muy agradecido. Déjame que haga una pausa. Perdón, un momento, antes de nada. Voy a hacer una pausa, pero no la hago. Un momento. Un beso a toda mi compañía de alma, que quita como todo el sentido y tanto... ¡No, no, no, no! ¡Estoy de la palabra con el flamenco! ¡Gracias!